Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo calificarías la situación de la pandemia en estos momentos en Madrid? Uf, difícil decirlo, difícil pensarlo, ¿no? Porque aquí vivimos desde el primer momento en un grave error. Grave error que cometió el Gobierno de la Nación. Desde que comenzó la pandemia todo ha sido un cúmulo de errores. Cualquier español con sentido común ha visto lo que ha ocurrido. Y si nos olvidamos de las camisetas políticas, partimos ya de ese error. Con lo cual, en lo que estás comentando de la Comunidad de Madrid, es cierto que hay una cierta mejoría en cuanto a las cifras. Pero no es simplemente esa la cuestión, Javier, sino la cuestión es para qué sirven verdaderamente determinadas decisiones que toma el Ministerio de Sanidad cuando todos sabemos que ni tan siquiera ha tenido un comité de expertos. A lo largo de estos meses, muchos compañeros, me imagino que tú mismo, has podido hablar con un montón de médicos, con un montón de biólogos que muchas veces no se han publicado. Como en mi caso no he publicado esas conversaciones, pero sí he aprendido de cosas que no tenía ni pajolera idea al respecto de estos asuntos clínicos y médicos. Y la verdad es que lo que se echa de menos, y perdona que te lo diga de esta manera, lo que se echa de menos por parte de las administraciones públicas, de los políticos, es que den más voz. Pero de verdad, que den voz a la ciencia. No que pongan un portavoz político simulando que es un portavoz técnico o científico como es el señor Simón. Porque desde que ocurrió todo, ese señor, a mi juicio y al de muchos españoles, tenía que haber dimitido porque ha sido un auténtico mal gestor. El resto también, por supuesto, pero el resto partía también como las comunidades autónomas de lo que venía desde arriba. Pues ya ves, Ángel, no solo el señor Fernando Simón no ha dimitido, sino que encima se ha convertido en el chico de moda. Le vemos haciendo surf, montando en globo, hasta se venden camisetas con su rostro. Parece ser que le ha pillado el gusto a esto de ser una TV personality, ¿no? A mí eso me da igual. Yo veo que sí, es verdad que la sociedad está un poco infantilizada y que no se ha tomado muy en serio todas las cosas que han ocurrido. Pero es que yo, el problema que veo precisamente es la camiseta política. La gente que defiende a su partido, al que vota, como si fuera un tema del fútbol, ¿no? Bueno, no dicho, ojo, no de fútbol, sino del que es hincha de un partido, aunque no tenga respeto por el fútbol. Porque si aquí hablamos de políticas, como tener respeto al fútbol y ver en el contrincante que ha hecho un buen partido, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos está ocurriendo en general a algunos españoles. Otros muchos, incluso me imagino que muchos votantes del PSOE estarán hasta las narices de lo que está ocurriendo, porque en el fondo todo ha sido muy grave. Se sabe bien poco del virus y los médicos te lo reconocen, que están aprendiendo día a día. Pero políticamente la gestión, por ahora y después de un montón de meses, sigue siendo, esto es un sainete. En el fondo, Javier, habrá que dar la razón incluso a un conspiranoico, porque hay cosas que verdaderamente no tienen ningún sentido. Yo ayer vi en un programa de televisión, intento ver determinadas cadenas de televisión bien poco, porque a veces es vomitivo, pero ves escenas que dices, bueno, esto ni en una película de un futuro distópico. Estaban pidiéndole a un administrador de una empresa para acceder a ese barrio. Le decían que con las actas de constitución de la empresa no era válido. Oiga usted, ese es un documento oficial pasado por el registro mercantil y cualquier policía local debería dar validez a algo legal. O sea, estamos viviendo una cosa un poco extraña. Sí, a veces parece que lo que falta es simplemente sentido común, pero como bien decías, tenemos un gobierno que actúa por cuestiones políticas. Ante lo que yo te pregunto, esa guerra que el gobierno de Sánchez le ha declarado al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ¿se está rigiendo por criterios sanitarios o es estrictamente intereses partidistas? Cualquier español que vea toda la situación se da cuenta de que no y de que por el lado contrario, a veces a Ayuso también le crecen los enanos dentro de su propia formación y que deberían de ser más valientes en hablar como hablan el resto de los españoles. Estamos ante una situación desastrosa, ante una pandemia. Y lo que es la literatura política y los gags políticos que se utilizan en situaciones normales deberían de pasar a otro lado y entonces los españoles tal vez estarían menos cabreados con toda la situación. Pero sí, verdaderamente lo único que ve la gente es un espectáculo político. Un último detalle, Ángel. Me llama poderosamente la atención, al margen de que sepamos de que todo es espectáculo político, el doble rasero que está aplicando el gobierno. Está poniendo la diana en la Comunidad de Madrid y sin embargo ni la más mínima referencia a otras provincias que tienen datos iguales o incluso peores. Bueno, pues esto es como cuando se piden cercanías para Madrid desde hace 30 años y se atienden otras cuestiones de otras comunidades por una cuestión también de intereses y de réditos electoralistas y políticos. Pero ante una pandemia no deberíamos, Javier, actuar así bajo ningún concepto. Pues me temo que así están actuando. Ángel Sánchez Carbonell, editor y director de Crónica Norte, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un placer, Javier. Un saludo, hasta luego.